Hola a todos los aficionados del Club América, les doy la bienvenida a nuestro canal de noticias de las águilas del Club América. Hoy les traemos una noticia que está dando mucho de que hablar en el mundo del fútbol. América anunció la llegada de un refuerzo más al equipo, pero un dato curioso se repetirá esta vez en nuestro club. Quédate hasta el final para entender. La llegada de Igor Liknovsky representará el reencuentro con Diego Valdés luego de 10 años. Cabe mencionar que en 2013 ambos elementos coincidieron en el Mundial Sub-20 con Chile. En ese momento Diego Valdés militaba en el Audax italiano y Liknovsky en la U de Chile. Desde ese momento ya se notaban las grandes cualidades de la más reciente incorporación de las águilas, ya que Igor era el capitán de aquel combinado nacional juvenil. Por otro lado, cabe recordar el próximo reto del equipo. El Clásico Nacional entre América y Guadalajara correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado, 16 de septiembre en punto de las 21 a 10 horas, tiempo del centro de México. Los azulcremas van por su segundo duelo por el orgullo del certamen y tres unidades que les deja escalar posiciones en la clasificación general. Comenta abajo hincha, tu opinión sobre la llegada de Igor a las Águilas, deja tu me gusto importante para estar siempre bien informado.